No habrá misericordia, Boko Haram, rodea la ciudad de 2 millones de habitantes. Actualidad y noticias del mundo. Extremistas islámicos nigerianos de Boko Haram siembran el pánico en las aldeas del estado Adamao en el noreste de Nigeria, asesinando a los locales y saqueando y quemando sus casas. Más de 40 personas han muerto esta semana en 7 pueblos durante los incendios de casas e iglesias. En Nigeria, el movimiento islamista Boko Haram ha atacado esta semana a varias aldeas en el noreste del país. Más de 40 personas han muerto víctimas de los incendios y saqueos, según ha confirmado el legislador estatal Adam Kamale, citado por CBS News. En Maiduguri, en el estado de Borno, los vecinos relatan que los combatientes de Boko Haram prometieron preparar para los residentes una gran tumba y que les advirtieron que no habrá misericordia. Maiduguri es la ciudad más grande del noreste del país, donde las tropas repelieron el domingo una ofensiva del grupo extremista. Al menos 200 combatientes de Boko Haram murieron, según los vecinos y las fuerzas de seguridad. La ciudad, de 2 millones de habitantes, parece estar rodeada. Tres caminos que conducen a la ciudad ya están controlados por el movimiento islamista, que ahora está atacando la cuarta carretera, según los residentes que se hayan demasiado asustados para huir. Actualidad y noticias del mundo. 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 Gracias.